Por ser un país seguro, Nicaragua es la nación que menos invierte en seguridad privada de la región, unos 124 millones de dólares, menos del 10% de lo que se gasta en toda Centroamérica, con un desembolso de aproximadamente 1.500 millones de dólares, según los últimos datos de 2015. Esto es parte de ese esfuerzo que se ha dado público-privado, es parte de ese trabajo que ha venido haciendo en este sentido la policía, el ejército, en función de mantener un país seguro. La ola de criminalidad de ustedes está mucho más baja que la nuestra, eso me agrada muchísimo. Y también me llama la atención que el desarrollo de las empresas de seguridad privada de acá, de Nicaragua, incluso va con mucho más auge que el que está en Costa Rica. En esta misma actividad se desarrollan tres eventos, la Expo Seguridad Centroamericana con participantes de 37 empresas, una feria laboral y el V Congreso Centroamericano de Seguridad Privada. Conferencia sobre ciberseguridad, análisis de riesgo, sobre sistemas de cableado estructurado, sobre big data, sobre seguridad, las nuevas tendencias en lo que es la seguridad electrónica y la seguridad física. Tenemos en la exposición lo último en tecnología de video y también en protección de incendios, lo más nuevo en cámaras que son las cámaras 360 grados. El evento continúa este miércoles y concluye el jueves 25 de mayo. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.